con tres minutos y vamos de inmediato en este jueves 2 de marzo vamos a la mesa de seguridad ya sabe usted que los temas más interesantes de este ámbito se tratan con seriedad profundidad profesionalismo y ya están aquí víctor ronquillo buenas tardes hola buenas tardes cómo están ustedes y bueno pues aquí con mucho gusto de platicar con ustedes y con el público que nos escucha bien víctor gracias guadalupe correa buenas tardes muy buenas tardes julio víctor ricardo como siempre todos los jueves a las 2 de la tarde muy contenta de estar con ustedes muy bien ricardo ravelo buenas tardes hola julio buenas tardes un gusto saludar a víctor a guadalupe a ti también y al público que nos sigue muy bien pues la verdad es que se juntan los temas como que se juntan y la mesa de cada semana híjole se va llenando de temas y temas entonces vamos a tratar de tener respuestas más o menos rápidas y preguntas y ya saben entre ustedes pueden argumentar contra argumentar como ustedes deseen y vámonos tendidos de inmediato ricardo ravelo vámonos con el tema calientito de lo que ha pasado en nuevo laredo que sucede que sucedió o que ha sucedido en casos como este que significa lo que se está viviendo en el caso de nuevo laredo el asesinato de cinco jóvenes a manos de miembros de la secretaría de la defensa nacional ricardo si julio mira es un es un caso todavía plagado de de misterio no obstante la 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 el comunicado de la secretaría de la defensa nacional donde aceptan que los efectivos militares dispararon sin embargo bueno faltan detalles por por aclarar aquí primero que nada es porque dispararon es decir el comunicado no no precisa la razón por la que dispararon solamente dice los efectivos los soldados escucharon disparos disparos pero nunca dice que si les dispararon a ellos o solamente escucharon disparos luego dice en otra habla de un estrépito del choque de del vehículo que huía supuestamente y al chocar produjo un estrépito y eso habría hecho activar los gatillos ricardo sí pero bueno esto también está bastante digamos en cuestionamiento porque bueno por el hecho de escuchar un ruido por nuestro endoso que sea pues esto no da pie para que el ejército active sus armas o dispare sus armas en este caso los soldados este y y por otro lado dice bueno el vehículo avanzaba en exceso de velocidad con las luces apagadas y no traía placa tampoco es una razón para disparar contra los ocupantes y por otro lado hay un dato que sí llama muchísimo la atención bueno todo el hecho en sí pero que los cuerpos de acuerdo con el dictamen forense presentaban de uno a doce disparos es decir pues fueron masacrados este no le veo otra razón fueron masacrados ahora cuál fue la razón cuál fue el móvil esto no nos los explica la secretaría de la defensa nacional en el comunicado por cierto bastante lacónico y lo deja en manos de las autoridades para que sean las propias autoridades del estado o la comisión de derechos humanos que ya intervino extrañamente con cierta celeridad para indagar este asunto pero más allá de eso pues aquí está nuevamente en cuestión el tema de la capacidad de los soldados para estar haciendo tareas de seguridad es decir los soldados son muy pues qué te diría sensibles son muy reactivos habría que buscar que qué comportamiento desde el punto de vista psicológico pudiera describir esta actitud de los soldados ya en tareas de seguridad que bueno a la mínima provocación pues activan sus armas no se dan a la tarea de investigar de revisar o sobre todo bueno si en este caso que creo que no no es no es la razón les dispararon a ellos bueno pues el de los soldados tienen que repeler el el fuego en este caso pero no no está por ningún lado ningún informe está acreditado que hayan sido agredidos sino simplemente escucharon disparos un estruendo y activaron las armas si esto sin duda tendrá que ser motivo de una muy honda investigación y como hoy lo dijo el presidente si hay responsabilidad de los soldados pues tendrán que ser castigados por ello bien ricardo gracias en guadalupe correa el comunicado de sedena dice al observar la presencia de las tropas los jóvenes en la camioneta aceleraron velocidad de manera intempestiva y evasiva deteniendo su marcha al impactarse después con un vehículo que estaba estacionado de esta situación al escuchar un estruendo el personal militar accionó sus armas de fuego suceso que actualmente diversas autoridades investigan para determinar la veracidad de los hechos qué opinas de todo lo que ha estado pasando en este tema todo lo que ha estado pasando nos lleva a una discusión mucho más profunda sobre pues el monopolio de las fuerzas armadas en seguridad en la en todas las labores de seguridad pública a nivel federal sin embargo vamos a tratar de ahorita con lo que me leíste es algo que el del comunicado oficial de la secretaria de la defensa nacional es muy interesante no hay que adelantarnos porque como bien dice ricardo todavía existen pues muchas dudas esto es un enigma todavía que tiene que ser realmente esté aclarificado por una investigación muy con muy muy a conciencia aunque desafortunadamente también hay agendas también a nivel federal para justificar el papel del ejército algunas personalidades más vinculados a lo que algunos se refieren como oficialismo se adelantaron recuerdo un tweet por ejemplo de césar gutiérrez donde dice miren se filtró un vídeo donde estos muchachos al parecer estaban vinculados con el crimen organizado y él asegurando que los militares habían hecho esto porque están vinculados al crimen organizado creo que el día de hoy el presidente fue muy claro en el sentido de que las este las ejecuciones extrajudiciales no se van a permitir esto pasó durante los años de felipe calderón de forma muy claras las desapariciones forzadas por sosa y la de este la ejecución extrajudicial fue algo una constante independientemente de que estemos hablando de jóvenes y no sabemos si estos jóvenes eran este inocentes como hay una versión o si estaban vinculados al crimen organizado también es cierta una cosa en el caso de la hipótesis de que ellos eran inocentes he escuchado a al señor ramos el director de la parte de derechos humanos raimundo ramos de derechos humanos de nuevo laredo que bueno también unas acusaciones este que se que se le han hecho se le hizo el cabecismo porque los grupos vinculados a la cabeza de vaca apoyando a cabeza de vaca pues siempre acusaron a raimundo ramos de vínculos con la delincuencia organizada cuando nadie le ha aprobado todavía nada no le nos no ha sido aprobado en tamaulipas y quien entiende cómo funcionan las cosas la política y todo que está vinculado al crimen organizado los bandos este filtran vídeos manipulan vídeos y grabaciones para acusarse los unos a los otros hay que tenerlo muy claro ahora bien si yo fuera un joven que saliera de un antro por ejemplo en estado pues de medio ebriedad los jóvenes a veces toman de más y ves un besan unos militares pues a veces no sé no sé por por la cuestión de que estás medio tomado no lo sé no sé eso simplemente una hipótesis no no necesariamente el hecho de que tú evadas a la justicia quiere decir que tú estás vinculado con un grupo de crimen organizados hay que tenerlo bien claro no porque aquí muchos de los que están que han estado opinando este muy a la ligera pues es que es que entonces los militares tenían que este tenían que disparar no lo sabemos creo que es muy importante la investigación judicial en este caso porque pues muchos en lugar evadirían a la justicia evadirían a las fuerzas armadas no estoy diciendo ni generalizando pero también hay que extorsión por parte de las fuerzas armadas la secretaria de la defensa nacional el ejército mexicano lleva muchos años ya teniendo el control de la seguridad de la ciudad de nuevo el aredo hay extorsión hay este pues también los marinos han cometido aparentemente desapariciones extrajudiciales eso esto es es un tema muy muy complejo no el año dos mil diecinueve fue un tema complejísimo donde raimundo ramos vuelve a denunciar este tipo de cuestiones raimundo tiene razón no me gusta tampoco llegar a decir cosas sobre la persona pero él tiene razón en el sentido de que estas desapariciones extrajudiciales independientemente de quien sea de quien estemos hablando no es una violación flagrante a los derechos humanos y aquí no hay buenos ni malos aquí parece ser que muchos son malos y algunos son buenos no sabemos quiénes son los buenos y quiénes son los malos entonces no hay que adelantarnos es importante la investigación judicial pero esto también abre más o de nuevo esta discusión sobre el monopolio por parte de las fuerzas armadas de la seguridad pública a nivel federal es muy complejo porque un militar va a este está está entrenado para matar esto también es importante tenemos que considerar bien guadalupe víctor ronquillo víctor mi postura y pido aquí un minuto para plantearla la escribí en la columna astillero publicada hoy en la jornada escribí resulta preocupante a sí mismo la tentativa de repetición de la narrativa calderonista que pretendía justificar la violencia injustificada de las fuerzas armadas y las policías mediante la adjudicación de conductas criminales a las víctimas y la peligrosa estigmatización de defensores oficiales o no oficiales de derechos humanos argullendo lazos con grupos criminales víctor te pareció percibiste algo de este tufo de que de pronto pareció que se desató una especie de defender la acción de los militares y decir pues lo que pasa es que los chavos andaban en malos pasos aquí hay vídeos aquí hay demostraciones hay esa tentativa de repetición de una narrativa calderonista víctor mira lamentablemente julio estoy de acuerdo no y estoy de acuerdo porque al final de cuentas hace mucho que no discutimos el papel de las fuerzas armadas en tarea de seguridad pública la guardia nacional no ha terminado de afincarse lo que es muy evidente es que el ejército y la marina pues realizan labores de seguridad pública sin protocolos que garanticen la vida y los derechos humanos de las personas más allá de los cursos más allá de un reiterado discurso político la realidad resulta abrumadora y si bien es cierto que no encontramos masacres 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 perpetradas como ocurrió con el calderonismo tampoco encontramos capturas de personas a las que se les considera o se les acusa de pertenecer al crimen organizado que luego son torturadas en cuarteles si encontramos un número importante de denuncias realizadas en por otro lado y lo pongo entre paréntesis a la ineficaz comisión nacional de derechos humanos solo en 2022 se realizaron dos mil dos trescientas ochenta y ocho trescientas ochenta y ocho repito el número denuncias quejas hacia las fuerzas armadas en la comisión nacional de derechos humanos por otra parte yo coincido con guadalupe y también con ricardo me fui un poco del aire un momento pero coincido en que el escenario de tamaulipas es turbio es violento y de alguna manera expresa lo que lamentablemente ocurre en muchas zonas regiones de nuestro país donde el crimen organizado en sus expresiones más diversas impone la ley de la violencia la ley de la corrupción fíjate que se dio a da a ser yo se dio ayer a a conocer un dato que es muy interesante se dio a conocer en una nota de reforma y se hablaba de que en esta nota se hablaba de que el año pasado hubo novecientos sesenta y tres enfrenta no perdón a lo largo de los últimos cuatro años del actual gobierno ha habido novecientos sesenta y tres enfrentamientos entre el ejército y personas que se considera vinculadas con expresiones de crimen organizado cuatrocientas treinta y uno casi la mitad cuarenta y cuatro punto siete por ciento se han dado en tamaulipas un verdadero escenario escenario de guerra y luego yo quiero añadir lo siguiente cuando digo expresiones de diferentes grupos de crimen organizado me refiero a la corrupción política me refiero también al narcomenudeo me refiero al huachicoleo me refiero al tráfico de indocumentados tamaulipas lamentablemente expresa todas estas realidades y en tamaulipas se constituyó el lo que con mucho fue el grupo más feroz de del crimen organizado de la violencia perpetrada por este grupo los setas que de alguna manera si se vale la expresión dejó dejó escuela estableció escuela no los setas provenientes de los gafes grupos aeromóviles de fuerzas especiales entrenados algunos de ellos en eeuu en el en la contención de la guerrilla y también pues se se documentaron algunos casos de integrantes de los grupos caibiles no esto se se publicó en diferentes medios entonces esto es una realidad brutal pero me parece que lo esencial más allá del discurso político es que en la realidad brutal terrible de lo que pasa vivimos un escenario terrible de guerra yo de ninguna manera justifico esta agresión se tiene que investigar se tienen que esclarecer los ocho los hechos pero no hay duda y lo hemos visto también circular en internet en distintas ocasiones como en tamaulipas cuando las patrullas del ejército avanzan saben que en cualquier momento pueden ser tiroteados esto no significa porque en el fondo de esto de todo está pues eso no la falta de protocolos para respetar la vida y los derechos de las personas lamentable y por último no podemos olvidar a las víctimas son cinco jóvenes cinco jóvenes que tenían una vida por adelante eso me parece también importante señalar bien víctor ricardo ravelo no sé pero me parece que estamos en presencia de escenarios muy complicados que hacen que la opinión pública se cargue de una manera muy definida hacia uno u otro de los bandos o de las partes del conflicto un terreno tan complicado como es la frontera norte de tamaulipas nuevo laredo donde pues el crimen organizado en sus diferentes versiones mantiene un predominio de largo tiempo en lo político en lo económico en todo la presencia del ejército en funciones de seguridad pública ayer alberto nájar decía en la mesa de periodista de los miércoles decía que bueno también hay que entender que hay un estrés de guerra es decir que el personal militar se encuentra sometido a circunstancias que a veces hace que puedan reaccionar de una manera estresada ante circunstancias imprevistas y por otra parte pues la realidad que mucha gente ve en los vídeos de personal civil pateando algunos soldados golpeándolos y entonces la gente dice bueno es que no se puede faltar al respeto o agredir a la autoridad militar de esa manera en fin pareciera que hay muchas voces que pueden tener razón por cada lado pero juntas generan una circunstancia muy conflictiva qué opinas rica si mira bueno en principio es cierto coincido con lo que plantea planteó nájar ayer y yo creo que más que un estrés hay guerra es decir hay un hay una hay un estado de conflicto en un en un en un estado de derecho priva un estado de violencia ahí están los grupos criminales enfrentándose por distintas razones ya por mercados de droga ya por cuestiones de recursos naturales dominio territorial mercado en fin son múltiples las causas de las causas de la violencia pero en efecto genera genera este efecto que bien podríamos llamar una suerte de estrés postraumático que nos toca a todos y que lamentablemente no no se ha medido con suficiencia el impacto a nivel social a nivel de la psique social que tiene la violencia el miedo el terror todo esto que que es un una un rosario de consecuencias de la violencia incluso los propios periodistas sufrimos este 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 tema este problema que queda claro que el ejército no está preparado es decir no basta con que se les enseñe no se les adiestre en temas de guerra en temas de enfrentamientos con grupos armados en temas de investigación no yo creo que el soldado tiene que ser preparado en lo interno en lo psicológico pero obviamente bueno el soldado está preparado para la guerra no está preparado para otra cosa si lo queremos meter a cuestiones policías que no tenemos que formar policías el ejército yo creo que ninguna democracia pues puede hacer estas funciones de policías porque siempre vamos a tener este problema y me atrevo a aventurar este no estoy diciendo nada nada fuera de la realidad que esta situación la vamos a seguir padeciendo porque el ejército está entrenado para eso es decir no puede ir contra su propio condicionamiento contra su propia estructura mental psicológica porque así los formaron en el campo militar en la escuela de tal manera que ellos 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 ven en cada criminal un enemigo del país y creo que a esta situación respondió esta agresión lamentable esta muerte lamentable en tamaulipas ahora hay distintos puntos de vista al respecto pero creo que lo que lo que lo que abona lo que ayuda o puede ayudar a ir colocando las piezas en su lugar más allá de posicionamientos ideológicos que no sirven para nada y vayamos a la cuestión de los hechos de los datos y de una investigación verdaderamente transparente que coloque las piezas en donde deben ir para poder normar un criterio de realmente cuál es cuál está siendo en este momento la función del ejército en materia de seguridad me parece que no está cumpliendo todavía y obviamente su labor va hasta el dos mil veintio ocho es un proyecto a muy largo plazo o a mediano plazo pero resultados no tenemos ahora vamos a seguir enfrentando esto yo creo que sin violencia por parte del ejército porque no es el policía el policía el policía hubiera actuado de otra forma es decir acude al lugar checa o procede a de la detención y esto que tú mencionaste que me pareció muy muy atinado que tanto los soldados quedaron condicionados por la guerra de calderón porque me parece que restos de este condicionamiento aún prevalecen en la mentalidad militar este resulta que hay más de un elemento para poder cuestionar la función militar en la guerra contra el narcotráfico es decir llegó un momento en el que el ejército ya no realizaba detenciones procedía a asesinar a los rivales y ahí están las denuncias en la comisión interamericana de derechos humanos ahí están los expedientes abiertos en la corte de la haya por todas las los delitos de lesa humanidad de flagrantes violaciones a los derechos humanos cometidos durante la guerra de calderón que incluyen el propio expresidente que siguen durmiendo el sueño de los justos es decir aún no se lleva a cabo ningún juicio contra los militares que actuaron durante la guerra y que asesinaron incluso a inocentes confundiéndolos o haciéndolos pasar por criminales es decir de de los más de 100 mil crímenes que hubo durante el gobierno de felipe calderón en esa guerra fallida que no resultó este que no derivó en el exterminio de ningún grupo criminal pues bueno ahí están las los muertos muchos inocentes están en las en la lista en la estadística como si fueran criminales creo que hay información por ahí muy documentada en jalisco en michoacán tamaulipas de que el propio ejército era el que el que el responsable de llevar a cabo la sepultura de muchos muchas personas que murieron durante enfrentamientos y que ahora se han descubierto como fosas clandestinas que se le atribuyen al crimen organizado obviamente que también era era tenían con esta práctica era muy socorrida por ellos pero el ejército también llevó a cabo este tipo de entierros clandestinos para ocultar a sus víctimas ya que no las pudieron detener ni someterlas a juicio pues procedían a asesinarlas esto obviamente creó un estado de exterminio en esa etapa tan oscura de la guerra contra el crimen organizado y me parece que esta inercia prevalece mientras se sigan presentando estos hechos que no son pocos aunque tampoco son todos los días ocurren todos los días pero si con cierta frecuencia pues este creo que es un llamado de atención para el secretario de la defensa cómo se está entrenando el personal militar que hoy está enfrentando la criminalidad obviamente si esto no se no se resuelve no se atiende pues el ejército corre el riesgo de seguir incurriendo en este tipo de acciones bien ricardo guadalupe correa lo que estamos viviendo es una un grado mayor en la espiral de violencia entre los grupos del gobierno los de las fuerzas armadas legítimamente habilitadas para para combatir la seguridad la inseguridad y si crees que estamos en presencia de una evolución en esa espiral y segundo si esto corresponde también a una visión desde eeuu donde el propio fiscal general de eeuu ha dicho que no se opondría a que a los grupos del crimen organizado de méxico se les clasificara como terroristas temas del que ya hemos hablado con insistencia y puntualidad en ocasiones anteriores pero pareciera esta declaración del fiscal y lo sucedido en nuevo laredo guadalupe tu micrófono muy complicado muy muy complicado creo que todo va como bien dices embonando a una narrativa este a un deseo de una actuación más directa en territorio mexicano por parte de las agencias estadounidenses del gobierno de eeuu esto no es la primera vez que se plantea pero ahora se está planteando con más insistencia en los grupos republicanos los grupos conservadores muy probablemente como ya he dicho lo van a traer a la parte central de su campaña para 2024 aquí así yo lo veo ya empezaron desde el estado de la unión desde el informe que da el presidente al congreso y bueno ahorita entonces el señor garland a mary garland está está este de alguna forma dándoles la razón a estos grupos sin reconocer lo que está sucediendo realmente en eeuu el hecho es que están cambiando la narrativa se está criminalizando a la parte sur del continente cuando el problema que tienen ellos no solamente con el fentanilo esta crisis ellos tienden a simplificar las cosas no tienen un problema de adicción a las drogas obviamente el fentanilo es más barato obviamente las drogas sintéticas son más fáciles de hacer los costos son menores son más fáciles de acceder por el precio y obviamente muchas de ellas se hacen y se producen en eeuu con obviamente materia prima que viene de otras partes alguna de ellas de asia y bueno pasa por méxico no pero bueno se quiere las grandes compañías farmacéuticas esta economía criminal que tiene su centro de operación en los eeuu que permite el lavado de dinero en la banca internacional la distribución de la droga la participación de agencias en su distribución no se puede pensar en la crisis del fentanilo de las drogas en eeuu de tantas muertes por por sobredosis pero se está cambiando la narrativa y se está culpando a méxico también para seguir ejerciendo control sobre el territorio control geostratégico control geoconómico y control geopolítico asusta mucho y yo por eso siempre desde que sucedió esto desde el avance de la militarización si tal cual la militarización y que y que los seguidores de andrés manuel lópez obrador los seguidores de la cuarta transformación sin una ápice de crítica pues apoyan esto argumentando que la policía federal estaba completamente vinculada al narcotráfico pues así como estuvo la policía federal y todas las agencias que se han generado alrededor de la lucha antinarcóticos han terminado vinculado directamente con la lucha antinarcóticos ya se tenía pues la idea de vincular al secretario de la defensa nacional en caso de salvador sin fuegos a directamente al crimen organizado supuestamente derivado de una investigación de años operación padrino una negociación y bueno ahora nuestras fuerzas armadas están en el banquillo de los acusados esta monopolización de las labores de seguridad pública por parte del ejército los pone en una situación muy frágil los pone cualquier tipo de de problemática que exista con algunos elementos pues va a abonar a la debilidad institucional a la debilidad y obviamente va a ponerlos en el banquillo de los acusados en el ojo público tanto de la oposición como de los eeuu por eso no es bueno no nunca fue una buena decisión este no haber manejado plazos y haber quizás planteado una una solución a más largo plazo y bueno mantener esta este plan de tener una policía de carácter civil en el largo plazo en el mediano plazo esto no se ha planteado no se planteó y bueno nos pone como país de en una situación muy vulnerable y a las fuerzas armadas también porque ahora ellos están en el centro de la de la de la discusión y cuando hablamos de las fuerzas armadas cuando hablamos de los miembros de las fuerzas armadas nadie en ningún momento está criminalizando los o está centrando la crítica solamente por ser ejército sino por todo lo que puede pasar estoy más que de acuerdo con todo lo que dijo ricardo rabelo con todo lo que acaba de decir se tiene que hacer una investigación y no se puede analizar esto de forma parcial ni de forma como lo están haciendo muchas personas en este caso no de este vinculados a ideologías esto es una cuestión de seguridad nacional esto es una cuestión que nos pone al país en una situación vulnerable porque si en eeuu se llega a materializar la idea de declarar a los carteles mexicanos como organizaciones terroristas internacionales vamos a tener muchos problemas y va a esto dar pie a que drones a que se bombarde desde el aire con aviones no tripulados por parte del departamento de la defensa de los eeuu y que se destruyan comunidades y que se generen pues una serie de muertes de bueno de de víctimas colaterales en un en un espacio de guerra no que siempre beneficia a los países que viven de la guerra y en guadalupe víctor ronquillo pues complicado el escenario desde nuevo laredo en específico en este tema de la acción de los militares en tamaulipas y en tamaulipas se anuncia por parte de un juez que queda sin efecto todo lo relacionado con las acusaciones judiciales a garcía cabeza de vaca el ex gobernador de tamaulipas quien incluso anuncia que va a regresar ya a méxico y que va a buscar ser precandidato a la presidencia de la república te pido tu opinión víctor sobre ese tema de cabeza de vaca tamaulipas precandidatura panista y también de lo que está pasando en el poder judicial donde el propio presidente de la república ha ido señalando la ola de decisiones judiciales contrarias al interés popular o al menos así lo plantea luego de la llegada de la ministra piña a la suprema a la presidencia de la suprema corte víctor son varios temas julio los que los que se embonan los que de alguna manera forman parte de esta realidad que pues no no es una realidad convulsa no lo primero en relación a las declaraciones del fiscal general de eeuu en este comité judicial del senado pues es enormemente preocupante y yo rescato un par de perlas de esas declaraciones cuando habla él de que esta crisis ya hablando de la crisis del tentanilo fue desatada es desatada a propósito por los cárteles de sinaloa y jalisco no esta acción de una crisis desatada a propósito es muy preocupante y luego bueno el uno de los participantes el senador chris morfi demócrata un demócrata pues con una perspectiva entre comillas liberal cerró la sesión diciendo que méxico su participación en la sesión diciendo que méxico no se ha tomado en serio esta crisis su gobierno o por lo menos partes significativas están mirando hacia otro lado o son cómplices de los carteles muy fuertes declaraciones y creo que pues el que como lo señalaba guadalupe no el que se han considerado los cárteles como terroristas pone las las condiciones en méxico de paz de gobernabilidad en un extremo muy difícil y esto es resultado de el acotamiento a las investigaciones a la presencia de la dea establecido por disposiciones mexicanas por disposiciones del gobierno mexicano y también pues es la semana pasada nos preguntábamos quién gana o quién ganó con el juicio a garcía luna esto es estos son polvos de aquellos lodos sin duda son polvos de aquellos lodos y luego lo otro el tema de garcía cabeza de vaca pues mira no hay duda y lo han señalado diferentes colegas de tamaulipas con mayor información que yo garcía luna garcía vaca perdón acá francisco javier garcía los garcias víctor garcía los terribles garcía no pero bueno él él se blindó pues sembró y esa es la palabra utilizada por algunos colegas en diferentes espacios del poder económico del poder legislativo del poder judicial pues a lo que podemos considerar personas vinculadas a su propio proyecto político económico delincuencial no hay la menor duda de que el poder judicial en tamaulipas pues mantiene una presencia cercana a garcía cabeza de vaca no es explicable este 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 amparo dictado por un juez sino uno plantea esta realidad que por lo demás es muy obvio y todos lo sabemos lo que ocurre es que más allá de saberlo se tiene que actuar en relación a estos a estos hechos la fiscalía general de la república ha señalado que más allá de que este amparo esgrima razones verdaderamente jurídicas parece un documento de defensa y explicación de cómo este garcía cabeza de vaca este ex gobernador manejó sus recursos justificando estas operaciones de que de que se le acusa de lavado de dinero y de crimen organizado muy preocupante porque al final de cuentas sí creo que el poder judicial está tomando un papel cada vez más protagónico en el escenario político de este país y no hay que olvidar lo que ha sucedido en brasil en argentina en el propio perú con estos golpes de estado suaves con el law fair con la utilización del poder judicial de jueces adscritos al poder judicial para actuar en función de criterios de criterios retardatarios de criterios conservadores y preservando los intereses de grupos elitistas de verdaderas corporaciones económicas y lo que está pasando en el poder judicial por lo menos en cuanto al espacio que aquí comentábamos hace un par de semanas del instituto nacional de la defensoría pública es un retroceso retroceso que se hará evidente conforme pasen los meses no creo que la situación en ese sentido es es grave pero también estos hechos hacen evidente la necesaria inmediata reforma de ese poder judicial bien víctor ricardo ravelo y mientras tanto en la política peleándose como es digamos natural en estos escenarios tan polarizados en el partido morena pidiendo que se retire el registro a acción nacional por su manifiesta relación con el crimen organizado a partir del juicio de a garcía luna en nueva york y a la vez el pan pues tratando de decir que se le también se castigue a morena sobre todo por ratos que le achacan a su presidente mario delgado y que recorren también tierras norteñas y fronterizas en todos estos episodios como es ese tema ricardo bueno es una guerra política no pero de fondo me parece que es es un escándalo más allá no tiene ningún sentido acusarse mutuamente porque mira ningún partido hasta hoy este ha sido transparente en este tema de del crimen organizado presuntos vínculos con el crimen organizado siempre se han se han colado candidatos o bien los han designado a sabiendas de que tienen fortunas dudosas los han designado candidatos a puestos de elección popular es decir ningún partido ha tenido digamos la calidad moral para poder exigirle por ejemplo a la unidad de inteligencia financiera que verifique a sus candidatos o que haya una una política en este sentido fiscal 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 izadora para por lo menos tener filtros que impidan el flujo de dinero para el financiamiento de campañas todo esto se ha planteado incluso en alguna hay algunas propuestas en el senado en la cámara de diputados para que haya unidades de investigación a nivel regional en todo el país de la de la unidad de inteligencia financiera de la fiscalía general de la república para verificar y auditar a posibles candidatos a puestos de elección popular y esto no lo han querido aprobar es decir todos los partidos en este sentido son cómplices y toleran que haya este financiamiento sucio en las campañas políticas he considerado desde hace tiempo que dado el elevado nivel de 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 participación que tiene el crimen organizado en la política el digamos la 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 gran pregunta es si el crimen está financiando o ha venido financiando campañas a nivel federal a nivel local a nivel municipal este quien se gasta las prerrogativas de los partidos si al final en muchos casos no digo que en todo es el crimen organizado el que paga a las campañas financia compra votos y opera para ganar para que gane ciertos candidatos de determinados partidos me parece infructuoso todo este debate de acusaciones mutuas más bien yo creo que el debate debiera ser de otro nivel y decir cómo impedimos que el dinero sucio se filtra la política se filtra la política a las campañas esto en esto obviamente no hay ningún consenso entonces no le veo sentido esta polémica absurda por lo que por lo que se refiere al tema de estados unidos si llama la atención hay demasiado ruido no de ahora sino de meses atrás años incluso por este esta 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 propuesta de que los cárteles mexicanos sean declarados como organizaciones terroristas esto habla de una presión norteamericana que pues empezó a darse desde el sexenio de donald trump cuando se pidió en efecto que méxico declarara como organizaciones terroristas a los cárteles esto es muy peligroso más allá de que haya o no razón de que hay violencia que linda con el terrorismo este porque abriría la puerta para que digamos a nivel internacional se tomen otras medidas otras decisiones y hay injerencia en el país para enfrentar esto esta situación de violencia recientemente yo creo que fue en febrero el 21 fiscales norteamericanos le plantearon a 21 estados también le plantearon al presidente yo bailen lo mismo y que declararán organizaciones terroristas a los cárteles este me parece que esto no va a proceder hasta ahora porque pues méxico ha asumido su responsabilidad cuestionada o no de enfrentar la violencia con una política bueno que nosotros mismos aquí hemos cuestionado mucho en esta mesa por la falta de resultados como dice guadalupe coincido en esto estados unidos tiene una fuerte presión por el tema del fentanilo que les está ocasionando muertes pero nada más bien el enemigo afuera es decir este que está haciendo eeuu para ir revirtiendo el tema del consumo de drogas entiendo que hoy el mercado está totalmente bueno hoy más que nunca porque en otro momento se exportaban drogas quizá con un nivel de pureza mayor que lo que ocurre ahora con este fentanilo que está envenenando a tanta gente porque han decidido los grupos criminales ponerle fentanilo a todo a la cocaína la heroína a cualquier droga sintética las hacen más adictivas tengo entendido por algunos estudios recientes de que al primer consumo que haya de fentanilo la gente queda enganchada y en realidad pues es una droga que destruye la estructura emocional de los consumidores a tal grado de que bueno se llega a instalar en el esquema emocional de manera tan fuerte que sustituye incluso el cariño o el amor que puedan tener los consumidores por amigos y seres queridos lo más importante y el centro de la vida gira en torno a esa droga o sea de ese tamaño de la destrucción que queda pero que hace eeuu para revertir eso no lo sabemos es decir su su mercado de consumo sigue siendo el más bollante del mundo y obviamente como decía como decía día sordaz este del lado de méxico está el trampolín pero de aquel lado está la alberca entonces claro ese es el gran problema julio bien ricardo guadalupe correa puesto que temas que te tocan casi por default diríamos tamaulipas cabeza de vaca la suprema corte y luego si puedes un refiloncito sobre el plan sonora litio antes de que se nos acabe el tiempo guadalupe tu micrófono guadalupe ese plan sonora ese litio tesla todo lo que está sucediendo y todo el cabeza de vaca mejor vamos vamos déjame es que lo del litio es una cuestión bien compleja que nos daría para muchas horas bueno ahora que muchos también personas que apoyan a la cuarta transformación y que pues están muy contentos no muchas personas no nada más de la cuarta transformación sino también de pues estos aspiracionistas que apoyan a samuel garcía están muy contentos porque elon musk viene a méxico y va a poner su planta de fabricación de coches eléctricos tesla en el estado de nuevo león en la ciudad de monterrey obviamente era muy difícil que andrés manuel lópez obrador pudiera evitar que esto sucediera el gran capital manda y mandó y al final la planta de tesla se va a poner no no porque gato porque el señor garcía que no tiene ni idea es un tipo advenedizo este de actitudes bastante narcisistas de que da vergüenza muchas veces sus argumentos no siempre se aparece en las en las reuniones aparece en el foro económico mundial siempre quiere aparecerse es ha sido siempre una persona que ha utilizado pues una una argumentación muy pueril que que se ha se ha aprovechado no de estas divisiones que existe que existen y que llegó a ser gobernador pues por suerte y por una división muy importante en su estado y por un aspiracionismo muy desagradable también pero bueno tesla simplemente es otra más de las de las de las piezas de los dos grandes hombres del capital que bueno sean y han hecho de méxico una parte importante de las cadenas nuevas cadenas de suministro a partir del kobe 19 y de la pan este la pandemia y de lo que pasó con la guerra en ucrania es una forma en la cual pues tenemos un mundo ahora multipolar eeuu china y rusia cada uno con sus cadenas de suministro reorganizadas y méxico es parte obviamente de la reorganización de las cadenas de suministro con el liderazgo en américa del norte no con méxico pero el liderazgo está llevado a cabo por parte de estados míos y también canadá entonces plan sonora es simplemente esto es realmente son los deseos de los grandes capitales de los grandes capitalistas que quieren hacer esta transición a energías renovables ellos con grandes subsidios ellos generando la tecnología ellos vendiéndonos todos los materiales los paneles toda la tecnología que nosotros vamos a pagar con deuda porque ya dijo el canciller y todavía no es claro empieza ahí hay algunos funcionarios del gobierno de sonora que hablan de 10 mil millones de dólares en deuda y en inversión inicial y el canciller habló de 4 48 mil millones de dólares es una cantidad muy importante para nosotros adquirir esta tecnología que podría quedar en elefantes blancos si estos estas plantas fotovoltaicas que secuestamente empieza con una y ahora son 10 todo tiene que ver con esta transición no es un plan para méxico generado por méxico es un plan que me suena mucho a las aspiraciones durante la del tratado de libre comercio esto la inversión extranjera nos va a ser un país mejor vamos a tener empleos vamos a tener tecnología no podemos evadir podemos evitar la la inversión extranjera directa pues después de varios años después de 1994 este casi 30 años de de tratado de libre comercio y con américa del norte pues no hemos tenido tasas de crecimiento muy importante se ha concentrado el ingreso claro que ha habido sectores que han se han beneficiado sector maquilador sector manufacturero mexicano obviamente concentrado en algunas empresas mexicanas y obviamente empresas extranjeras entonces esta cuestión de plan sonora el litio que pues se planteaba como una este con un gran acierto del presidente de la república la la creación de litio mex liderado por un por un pues por un personaje que no tiene experiencia que ya lo vimos hablar hace algunos días en medios en medios de comunicación y que a mí la verdad me pues me dejó mucho dejó mucho que desear sus planes no para supuestamente extra gran empresa para estatal que va a ser algo así como petróleos mexicanos no sabemos realmente no se nos ha informado bien con relación a qué tanto el litio se va a poder extraer de qué tanto es la calidad bueno bueno pero pareciera ser que el litio va a ser este pues desarrollado la industria por asociaciones público privadas muy probablemente el líder para hacer las empresas privadas empresas de compañía transnacionales no el neoliberalismo otra vez ahora traído por parte de la cuarta transformación el neoliberalismo que nos prometieron que se erradicaría que íbamos en vías de terminar está en sus mejores momentos no llevar a por parte del presidente por parte del junio muy contento este que está pues celebrando no como si él fuera el que el que trajo a tesla no se toma una foto con carl schwaab se tomó una foto con hilo en mos le encanta siempre le ha encantado siempre le ha encantado decir que tiene tres doctorados es verdader realmente un figurín que da risa no queda que realmente solamente él se lo cree no y se lo cree solamente una una parte de jóvenes aspiracionistas que que piensan que que podrían también llegar a dirigir un estado cuando no lo dirige él sino lo dirigen los grandes capitales obviamente un grupo muy importante muy poderoso en el estado de nuevo león recuerdo a carlos alinas de gortari y a todos estos capitales que se generaron que se enriquecieron y que se siguen enriqueciendo por todas estas cadenas productivas que benefician a unos cuantos no y bueno como antes no esto no viene y no va a venir de un proyecto nacional y un proyecto económico nacional para el desarrollo de la economía nacional sino más bien pareciera ser que nos vamos a quedar endeudados y que vamos a continuar en este ciclo de la dependencia del centro y la periferia como decían los teóricos de la teoría de la dependencia en los años setentas este los años ochentas también este y bueno nosotros somos parte de la periferia y vamos a seguir dependiendo con deuda con tecnología y con las empresas y con el liderazgo de las empresas que ya tienen muy bien planteado cómo van a ser las nuevas este cadenas de producción las nuevas este la nueva economía mundial bien guadalupe gracias víctor ronquillo estamos ya son las dos de la tarde con cincuenta y cinco minutos postrecito lo que les es agregar por favor bueno puede ser que nos encontremos de cara a una expresión nueva del colonialismo no esto no queda duda de que a quien favorece así planteado esta planta pues es a esos intereses económicos y yo recuerdo aquí que hace un par de años yo tenía en la cabeza que para gobernar tienes que encontrar alianzas pero a quién te hay a quién te a quién se ha aliado el gobierno de andrés manuel lópez obrador a las fuerzas armadas a los grandes capitales en fin yo no dudo de que hay una un intento de construcción de un país diferente no dudo de los afanes democráticos sobre todo en términos de la construcción de una democracia social pero hay también evidentemente y como todo proceso contradicciones muy graves no creo que aquí ojalá y esta empresa litomex tenga la capacidad de reconocer tenga la capacidad histórica de reconocer el ejemplo de pemex no y lo que ocurrió con pemex al abandonar la petroquímica en la época plena plena neoliberal no creo que tendría que constituirse como una empresa de un enorme beneficio social y participando en tareas más allá de la extracción como dice guadalupe dejando de lado la deuda que encontrando formas imaginativas de verdadera izquierda o de una izquierda más profunda y radical de alianzas y la constitución de posibles cooperativas de producción yo no yo no celebro que tesla llegue a méxico a mí me parece que es una evidencia de procesos neoliberales de neocolonialismo y creo que está muy claro que se trata de la de expander el capitalismo global no 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 tengo dudas al respecto pero yo quisiera cerrar brevemente con el balance anual anímico de la población en méxico 2023 y que en esta mesa parece fuera de tono y de lugar pero resulta que de acuerdo a este balance publicado por inegi hace unos días pues las personas adultas en méxico tenemos una perspectiva muy optimista de la realidad en la que nos encontramos no sobre todo somos optimistas en cuanto a la realidad de nuestras relaciones interpersonales también somos optimistas en cuanto a nuestra ocupación a la salud y ojo al trabajo de veras que resulta sorprendente pero uno toma en cuenta que al final esto tiene que ver con una realidad económica política social con un proceso de transformación que más allá de lo que lo que vemos vemos de manera a veces muy inmediata se está dando en el país y una auténtica pues democratización de decisiones discusión creo que es evidente con lo que pasó el domingo que más allá de lo que se pueda uno pensar pues el debate público está dado no y claro conductos para ese debate julio sí muy bien víctor vamos enseguida guadalupe correa por favor post a ver sí sí guadalupe postrecito para ir cerrando por favor choc choc no no era ricardo sí sí ricardo 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 tú cierre postrecito ricardo y luego cerramos con guadalupe de acuerdo mira julio el tema de cabeza de vaca híjole pues más allá de la indignación pues sí causa bastante asco la decisión del poder judicial de darle una suspensión definitiva por los delitos de los que se le acusa hay decenas de testimonios en el expediente de este caso que pues hunden a cabeza de vaca lavados de dinero enriquecimiento ilícito ligas con el narcotráfico que se documentaron desde que fue alcalde de Reynosa este de tal suerte que bueno pues que ahora se le otorga esta suspensión definitiva y él se apreste para ser el próximo candidato de oposición a la presidencia de la república pues la verdad es que bueno ya no sé qué pensar ni qué decir si cabeza de vaca queda totalmente suelto de la acción de la justicia pues la gran pregunta que yo me hago es este qué hacen en la cárcel Javier Duarte Roberto Borges César Duarte Roberto Sandoval Eugenio Hernández Juan Collado entre otros pues si cabeza de vaca pudo liberar la justicia pues yo creo que para el poder judicial sería una gran injusticia que estos personajes de la corrupción y del narcotráfico sigan presos bien Ricardo gracias Guadalupe ahora sí te toca el turno para cerrar con postrecito Guadalupe muchas gracias sí yo creo que también la mesa en cuestiones en sesiones posteriores es muy importante este tema ¿no? de la procuración de justicia en México sí de la ideologización de las opiniones con respecto a los temas de procuración de justicia lo que mencionó muy bien Ricardo Ravelo creo que merece una un comentarios más objetivos yo estoy viendo que en México o se opina de un lado o se opina del otro pues está completamente en contra del gobierno de Andrés Manuel López Obrador como vimos en la marcha del INE de la marcha de apoyo al INE que no era una marcha de apoyo al INE que esta marcha se hizo muy convenientemente en un momento en el cual la oposición estaba completamente en la lona por el juicio a Genaro García Luna se armó esto y finalmente sí tuvieron éxito para diluir esta idea y no solamente una idea porque bueno aquí hubo un veredicto se le declaró culpable al hombre fuerte de la seguridad con Felipe Calderón y todavía Felipe Calderón tiene la tiene la 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 desfachatez y el cinismo de estar convocando a la marcha y sigue hablando realmente creo que se tiene que hacer justicia en México y no podemos politizar este tipo de discusiones no es todo el poder judicial y todo es culpa del poder judicial y no tenemos y también la Fiscalía General de la República yo creo que sería bueno que nos pusiéramos a trabajar juntos tanto una con una oposición bien fundamentada una crítica bien hecha no las críticas que tenemos de todos estos personajes que están más vinculados a cuestiones tremendas como como Felipe Calderón y Nojosa o todos estos este este goceros no de medios hegemónicos que lo único que hacen es dinamitar cualquier iniciativa de cambio en este país creo que necesitamos una oposición verdadera una oposición crítica y necesitamos un gobierno que tenga autocrítica creo que esto nos va a avanzar y yo nada más como postre decir que hay que hablar mucho más de la procuración de justicia en México en posteriores en posteriores meses bueno pues muchas gracias a los tres hemos llegado al final de esta mesa de seguridad así es que gracias Ricardo gracias Víctor gracias Guadalupe y nos vemos muy pronto gracias nos vemos muy muy pronto muy muy pronto hasta luego hasta luego gracias